Sin duda la inflación lleva a la pobreza de la gente. Doña Julia busca en los contenedores de basura fruta para vender la semilla. Se da modos para sobrevivir. Para semilla, para que sembren. Sí, para sembrar. Voy a vender la cochevón. ¿Vende la semilla? Ah, vendo. ¿Cuánto saca la casa señora? Por lo menos, pues ahí sale 6 libras de semilla. Esto da para vivir señora, ¿no? Sí. Para vivir, si no hay que también... Mucha crisis, ¿verdad? Sí, está esta crisis, estamos podres, estamos buenos. Don José apenas gana para el día, por eso acostumbra a buscar en los basurales lo que le sirva y pueda utilizar. Oh, mira, a ver. ¿Qué encontró? Un cuchillo. ¿Siempre busca algo en el basurero, encuentra? Encuentro. Fruta, esta fruta, esta... ¿Le regalan? Me regalan. Tiempo de crisis, aconsejan ahorrar, pero ¿y cuándo no se puede ahorrar? Lo que menos hay en nuestro país es una tradición de ahorrar. Sobre todo nosotros aquí, los camas, nos gusta mucho la fiesta. Y la gastamos muchas veces en cosas superfluas. Tiempo de crisis y el ahorro debe convertirse en un hábito. Según los banqueros, el cruceño casi no ahorra. Los que ganan un promedio de mil bolivianos no pueden ahorrar. ¿Qué se va a poder ahorrar? No se ahorra nada. Ah, bien, los sueldos son sumamente bajos. Los mercados son especulantes, toditos. Y los... y los... y el alcalde y el prefecto no se ven para nada, ni siquiera hablan, ni siquiera para poner alto los precios. Yo voy a ahorrar unos 20 bolivianos, será por mes. Eso es guarda. Eso es guarda. ¿Y lo puede ahorrar en este momento? No hay ahorro. Tal vez. Mmm, 800 bolivianos y apenas nada para comer. Los que ganan más de 3.000 bolivianos pueden ahorrar, pero lo hacen irregularmente. Cada mes es 50 pesos, es hora. Un sueldos de 4.500 y ahorro 500 bolivianos. La inflación que no puede ser controlada hasta esta época del año es como si fuera un impuesto que hace a los bolivianos cada vez más pobres. Nos vamos con Giovanna Rodríguez en este momento a una casa donde no hay cómo se ahorren, ¿no, Giovanna? Efectivamente, Jimena, como usted lo dice, la crisis está afectando a toda la gente. Este es un barrio que está en inmediaciones del cuarto anillo Avenida Bush, el barrio 25 de diciembre. Ustedes pueden observar las casitas que están construidas precariamente. Vamos a nosotros mostrarles, si me siguen las cámaras, a los amigos televidentes y a ustedes, la casa de la señora Mafalda Rose. Esta señora es una abuelita que ella cría y cuida a sus 10 nietitos. Estábamos con ella conversando, hace poco han terminado de almorzar. Muy buenas tardes, señora. Gracias por permitirnos el ingreso a su casa. Afecta la crisis económica hoy día. Afecta, señorita. La plata. Uy, todo está caro, pero ya no da la plata para las compritas ya. ¿Nos puede mostrar usted qué cocinó hace ratito para los...? No, hice un guisito y esto lo hay nomás, lo que ya sobramos, ya todo. ¿Una cadera? Una cadera, una pechuga nomás. ¿Cuántas personas viven aquí con usted, señora Mafalda? Somos 10 personas que vivimos aquí. ¿Hace cuántos años usted vive aquí? 20 años ya. 20 años ya que vivo aquí. ¿Y hace 20 años cocina leña? A leña, no, no hemos podido, porque son altos pues mis nietitos y... Y lo que ellos trabajan, su madre, ella no da casi para vestirlo, medio vestirlo, y está en la escuela, todo se gasta. ¿Cómo hace usted que ingrese dinero para el sustento de cada día? ¿A qué se dedica? Este, yo horneo, y con eso yo junto me compro mi sodita, y con eso me ayudo, ya, y acá en eso, y ya para mi desayuno, y eso, eso, apenas para sustentar así. Jimena, como ustedes pueden observar, son pequeñitos todos los nietitos, quiero mostrarles un poquito, sí, de cómo es que los viven. En un cuarto duermen cuatro niños, aquí en este cuarto, ¿verdad? ¡Deporte!